Bueno, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Martina. Una vez más aquí en esta pista, ¿cómo te sentís hoy, siendo la última noche que vas a tener esa corona y que vas a estar representando la institución? Bueno, buenas noches a todos. La verdad que me siento súper feliz de estar otra vez acá y de haber tenido la oportunidad de representar el club. Espero haberlo hecho de la mejor manera. Bueno, seguramente así fue bueno. ¿Cómo fue tu año de reinado? ¿Cómo te sentiste y en qué lugares, escenas has podido representar al club, al Club Central San Carlos, como lo hiciste de una excelente forma seguramente? Bueno, yo no pude participar de eventos o elecciones de reina, pero sí estuve en las escenas del club y en una muy importante y emotiva para mí y para todos, que es la escena de campeones. Bueno, por último quería consultarte, ¿qué mensaje querías dejarle a la reina entrante? ¿Quién va a ocupar tu lugar por un año, el año que sigue? Y bueno, que va a estar ocupando tu lugar, ¿qué consejo le darías acerca de esta gran actividad que llevas adelante, que es representar a la institución en diferentes actividades sociales? Quiero desearle muchos éxitos, que disfrute de esta experiencia súper hermosa, llena de gente que te va a estar apoyando en todo momento y bueno, disfrutando. Bueno, muchísimas gracias y suerte y éxitos de aquí en más. Muchas gracias y quiero agradecerle a todos ustedes por estar siempre acompañándonos. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Victoria Seaglio. La recibo con un fuerte aplauso a la deportista de la institución, 15 años de edad. Muy buenas noches, Victoria, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo te sentís ocupando este nuevo rol en la institución? Si bien sabemos que sos deportista, ahora te toca encarar una nueva etapa. Bueno, la verdad estoy muy emocionada y contenta y bueno, espero poder hacerlo de la mejor manera. Bueno, para quienes no te conocen, ¿querés contarnos acerca de tu vinculación con el club? ¿Qué deporte practicas? Bueno, yo estoy practicando fútbol, es un deporte del cual siempre me gustó y creo que fue una gran oportunidad que el club central pueda incluirlo también. Bueno, como bien sabemos, el fútbol femenino es una disciplina que fue incorporada en este 2019 con total éxito. Muchísimas chicas participando en este deporte. Así que, bueno, bienvenida y muchísimos éxitos para este año que te tocará representar a nuestra institución y preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus planes, tus proyectos o tus expectativas para este próximo año? Bueno, primero, muchísimas gracias y espero poder representar al club de la mejor manera en todos los eventos a los que participen. Muchísimas gracias, Victoria. Renovamos el aplauso para la nueva reina de Central San Carlos, Victoria Seaglio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!